Que linda casa tiene cuatro colores, que linda casa No hay otros, color verde es para mi, azul es mi favorito Prefiero rosa como yo, el mío es amarillo Cuatro colores y cuatro estacias, verde, amarillo, rosa y azul Cuatro colores y cuatro estacias, verde, amarillo, rosa y azul Cuatro colores, cuatro estacias, ¿cuál te gusta? Cuatro colores, cuatro estacias, ¿cuál te gusta? Hay cuatro salas, se necesitan muebles, llamaré a la tienda, será estupendo Color verde es para mi, azul es mi favorito Prefiero rosa como yo, el mío es amarillo Cuatro colores y cuatro estacias, verde, amarillo, rosa y azul Cuatro colores y cuatro estacias, verde, amarillo, rosa y azul Cuatro colores, cuatro estacias, ¿cuál te gusta? Cuatro colores, cuatro estacias, ¿cuál te gusta? Encuentro tu color, no tendrás dolor Si amarillo favorito, golpeo en el techo Color verde es para mi, azul es mi favorito Prefiero rosa como yo, el mío es amarillo Cuatro colores y cuatro estacias, verde, amarillo, rosa y azul Cuatro colores y cuatro estacias, verde, amarillo, rosa y azul Cuatro colores, cuatro estacias, ¿cuál te gusta? Cuatro colores, cuatro estacias, ¿cuál te gusta? No ves que cosas rosas, ya los tienes todos La sala está lista, es bueno ser optimista Color verde es para mi, azul es mi favorito Prefiero rosa como yo, el mío es amarillo Cuatro colores y cuatro estacias, verde, amarillo, rosa y azul Cuatro, cuatro estacias, verde, amarillo, rosa y azul ¡Gracias!